Ahora vamos con los deportes en CNS Noticias, pues por la fecha 5 de los cuadrangulares finales del torneo Águila Cortuló hacia lista para recibir en el estadio 12 de octubre a Leones de Itagüí, equipo que marcha de tercero en el grupo A. El conjunto al mando por Luis Amaranto Perea ha sido la piedra en el zapato para el elenco Centro Vallecaucano en este primer semestre. Dos partidos jugados en el primer campeonato del año y ambos compromisos el resultado favoreció a Leones. Bueno, creo que es un rival que no le hemos podido ganar en el torneo, igual estamos tranquilos, sabemos que venimos haciendo las cosas bien, venimos reflejando un buen entorno, entonces creo que eso es lo que vamos a demostrar durante el partido el día de mañana. Las dos escuadras llegan en momentos diferentes, el equipo corazón llegará al compromiso con buen nivel futbolístico y con resultados positivos que dejan a Cortuló para esta fecha con posibilidad de asegurar su cupo a la otra fase si llega a dar otro resultado en la plaza Barranquillera. Por el lado del equipo adioqueño llegará el partido goleado por Real Cartagena, perseguidor de Cortuló y con la noticia que se dio que a final de semestre Luis Amaranto Perea abandonará el cargo como entrenador del grupo. Bueno, creo que estamos tranquilos con los pies en la tierra, creo que hay que tener la humildad para enfrentar al rival que tenemos al frente, sabemos que con nosotros son otro equipo, cuando se han enfrentado a Cortuló ellos se preparan para ganarnos, entonces creo que hay que trabajarlo y tratar de sacar esa victoria que anhelamos con ellos. El cuerpo técnico y los jugadores darán lo mejor de sí mismos para salir triunfadores del compromiso y esperar lo que ocurra simultáneamente en el Estadio Romero Martínez en la Puerta de Oro.